Mejor me quedo aquí un rato más. Muy bien, ya estoy. Cuando tú digas, Peppermint, ¿cuál es el plan? Bien, mira esto. ¡Ey, nada mal! Quedaría muy bien en la pared de la guarida, para decorar. ¡Ah, hola! ¿Qué tal? Siento que hay una atracción especial entre nosotros. Sí, claro. ¿Qué quieres ahora? ¡Tu imán! Te lleva a todos lados, a toda velocidad. Pero también se pega a los robots de seguridad de Bandle. Si quieres acercarte a un enemigo, usa el imán. Además, si lanzas a un enemigo por los aires, el imán te ayudará a acercarte a él rápidamente. ¡Es un aparato tecnológico fascinante! ¿Sabes que este brazo se diseñó para recoger basura, no? Desde aquí no parece, para no. ¡Ah! fully ¡Suscríbete! 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 ¡Acorda potencia! ¡Gracias! 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 ¡Hola, Chai! ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Vas a necesitar ayuda allá afuera, ¿no? Así que se me ocurrió hackear estas terminales. Puedo enviarte mejoras así. ¡Genial! ¡Gracias! Pappermint, dime, ¿qué es eso del... Spectrum? Se llama Spectra. Y mi fuente sugiere que es una IA. Está oculta en todas las piezas robóticas del Proyecto Armstrong de Bandelay. ¿Y por qué te preocupa tanto? Parece que Bandelay nunca trata sus proyectos con tanto secretismo. Es para encender todas las alarmas. Espera, ¿estoy arriesgando mi vida por un rumor de Internet? Confío en mis fuentes. Increíble. Me das más miedo tú que Bandelay. ¡No! Chai, escucha. ¿Sabes qué? Da igual. Cuando esto termine, me voy de aquí. ¡No! 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 Y entonces le enseñé a Reka todo lo que sabe sobre producción. Tus historias son puras mentiras. Deberían jubilar a los modelos más viejos como ustedes. No hacen más que estorbarme. Esta conversación me deprime. ¡Gracias! ¡Oh, esto parece divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reiteramos que no hay que pasar por debajo de las prensas cuando están en marcha. Es increíble que tenga que decir esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Es evidente que Mimosa odia muchísimo a Corsica. En su email felicita a todos los departamentos menos a seguridad. El peor insulto empresarial. Lévaluado. ¡Suscríbete! ¡Elvorknalle del cobre busto de cetồng? ¡A la lucha más ad cowsa con lunea de Corsica.. ¡Morgnalle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Patente de catornero! ¡A la lucha más Nevertheless! Están humillando a Kors Bueno Me asustaste Creí que eras reca Están humillando a Kors 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 Confiesa, Peppermint Te encantaría estar en mi lugar Eh, no Ah, y ya te vieron Hasta aquí llegaste ¿Están humillando a Kors Están humillando a Kors ¿Ves? ¿Ves? Te dije que iba a funcionar En mi vida he visto grandes logros y grandes fracasos Y debo decir que me sorprende que sigas vivo ¿Qué es esto? ¿Barreras eléctricas? ¿Barreras eléctricas? ¿Barreras eléctricas? ¿Podrías haber estado aquí desde eléctricas? ¿Ahora me necesitas, estrellita? ¡Barras a mí! ¡Vamos! ¡Son tuyos, Chai! ¡Barras a mí! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Pruéba esto! ¡Andando! ¡Ajúdite tono! ¿Llamaste? ¡Vamos! ¡Pruéba esto! No creo que pueda saltar hasta ahí, pero... ¿Ves esa palanca? Déjame adivinar Sí, es para llamarme Y yo puedo activarla sin problema ¡Ay! Suenas como un tutorial de videojuegos ¡Muerda esto! ¡Son tuyos, Chai! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bájame! ¡Me toca! ¡Bájame! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Llamaste? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú no tienes que llamarme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Facilísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá vamos! ¡Sales duro! ¡Aquí de tono! ¡Andando! ¡Allá vamos! ¿Llamaste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Sales duro! ¡Trabajo en equipo! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anímate, Chai, ya casi estamos Y, bueno, creo que tu plan de entrar en la oficina de Reca sin que se entere caducó ¡Por tu culpa! ¡Ey, ey! ¿Quién está haciendo todo el esfuerzo? Ay, si me hubieras hecho caso, no haría falta tanto esfuerzo Quienes no tengan número para el sorteo de boletos del Festival Armstrong, todavía están a tiempo No se pierdan el espectáculo Estas palomas me ponen de mal humor Necesito ayuda para sacarlas de mi zona de limpieza ¿Podrías ayudar, Peppermint? ¡Prueba esto! ¡Andando! Las palomas están lejos Necesito refuerzos a distancia ¡Ve, Peppermint! ¿Llamaste? ¡Ve, Peppermint! ¡Vamos! ¡Vamos! Las palomas están... ¡Te toca, Peppermint! ¡Sí! Mi mal humor se esfumó El tesoro es tuyo Yo trabajo y tú te llevas el premio ¡Qué bien! ¡Grudo! ¡Zero! ¡Ve, Peppermint! ¡Ve, Peppermint! ¡Te le duro! ¡Bes, Peppermint! ¡La corte potencia! ¡Son tuyos, Chai! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Allá vamos! ¡Sogudo! 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 ¡Le toca! ¡Sogudo! ¡La corte potencia! ¡Sogudo! ¡Sí! ¡Sogudo! ¡Suscríbete al canal! 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 Respeto, se acabó. Los guantes se van. Sí, puedo verte. ¿Cuál es el plan, Peppermint? No sé. ¿Luchar? Esto te lo voy a cobrar doble. Pero si no te voy a pagar. ¡Ey! ¡Aquí la protagonista soy yo! ¡Prepárense para sufrir de lo lindo! ¡Y... ¡Vamos! ¡Four! ¡Allá vamos! ¡Fueba esto! ¿Están listos? ¡Ajá! ¡Espame! ¡A ella, Chai! ¡Venga tú! ¡Oh, cañón maldía! ¡Aquí la tono! ¡Andando! ¡Eso es todo! ¿Dónde estoy? ¡A corde potente! ¡Dura esto! ¡Dale dura! ¡Toma esto! ¡Aquí la vamos! ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¡Nada mal! ¡Para una anomalía! ¡Vamos! 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 ¡Pefa me! ¡Sí! ¡Electrizante! ¡Prué a esto! ¡No te contenga! ¡Pefa me! ¡Pruéba esto! ¡Imparable! ¡Allá vamos! ¡Toma esto, Eka! ¡Pefa me! ¡Te toca! ¡A ella cae! ¡Deflaza! ¡Linito! ¡Pruéba esto! ¡Eso es todo! ¡Tando bien! ¡Te toca! ¡Pruéba ayuda! ¡Te toca! ¡Pruéba la presa! ¡Pruéba lo que siente! ¡No arruinarás la refutación de la empresa! ¡Te sacaré! ¡Con la basura! ¡Vamos! ¡No es mí! ¡Vuelve a ti! ¡Fuera de esto! ¿Te ayudo? ¡Sí! ¡Yo estoy! ¡Ajorte por él! ¡Anomalías! ¡Alá vamos! ¡Anomalías! ¡Fuera de esto! ¡No! 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 ¡Toma eso! ¡No! ¡Ajorte por él! ¡No! ¡No! ¡Me las ganarás! ¡No! ¡Vamos! ¡Escrira eso! ¡Te toca! ¡Ajorte por él! ¡No estoy jugando! ¡Basura! ¡Vamos! ¡No te contengas! ¡Ríndete! ¡Solta! ¡Échate! ¡Toma esto, reta! ¡No te contengas! ¡Toma esto! ¡No te contengas! ¡No te contengas! ¡Nos vemos! ¡No te contengas! ¡No te contengas! ¡No te contengas! ¡No. ¡Aguanta! ¡No voy a perder! ¡Contra alguien como tú! Bueno, eso ya lo veremos. ¡Genial! ¡Su llave maestra! ¡Muy bien, Chai! ¡Oh! ¡Wow! ¡Increíble! Creo que encontramos la guía. ¡Eso es un salvapantallas, Chai! ¿Qué? ¿Spectra puede interferir en la percepción y el razonamiento del usuario? Eso le da a Vandele y acceso a la mente de los usuarios. ¿Puedes parar eso? Estoy intentando concentrarme. ¿Pero qué hiciste? Me dijiste que lo pare. Reca, dime que te has encargado de la anomalía. ¿Qué está pasando ahí? Me llamo Chai. No anomalía. ¿Y Reca? ¡Ah! ¿No se enteraron? Van a tener que buscar otra jefa de producción. ¿Acaso es una broma? ¡Ay! La reunión se pone interesante. ¿Quieres que la posponga? Sansu, está silenciado, cielo. ¡Ah! Iba a decir que... Corsica, envía a tu gente a producción de inmediato. Sí, señor. ¡Adelante! Envía lo que quieras. ¿Ves esto?